Saludo muy especial el día de hoy a todas las mujeres de nuestra comunidad universitaria, profesoras, estudiantes, administrativas, egresadas y a todas las mujeres del país y todas las que tienen que ver con esta lucha permanente por la igualdad de derechos de la mujer. Y yo lo que quiero decirles es que es un problema de cambio cultural y democracia porque la sociedad no puede privarse del talento de la mitad de su población. Así que sigamos creciendo, sigamos luchando, cambiemos el miedo por la confianza en nosotros mismas, que podemos, ánimo y vamos a seguir trabajando día a día para construir y seguir construyendo esta nación. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación.